de esta canción, es nuevita, por eso claro de pronto se le hace medio ajeno al oído pero me gustaría que la escuchen y ya la empiecen a solicitar esta canción está sonando ya en la mega y en todos los medios de comunicación a nivel nacional quiero que me regalen la palmita arriba por favor porque esta canción se llama Los Santos de mi pueblo maestro la manito arriba, manito arriba dándose la vuelta eso déjete llevar por el ritmo saque la manito baile, baile, baile nada más eso esa alegría de mi gente me gusta una grabadita eso ¿dónde es ese grupo? ¿dónde es ese grupo? ¡arriba, arriba, arriba, arriba! Para disfrutar, fiestas con amor, no hay mejor lugar que nuestro Ecuador fiestas por aquí, fiestas por allá, los pretextos hay y el cancha no acará Hay que festejar, y con devoción, lo tradicional, estos dos besos ¿Qué dicen? San Pedro, San Pablo, San Juan y José, Castillo, Antonio, San Luis y Miguel San Pedro, San Pablo, San Juan y José, Rosita, María, Michita, Isabel ¿Dónde están las Michitas? ¿Dónde están mis tocallas? Y levanten la mano arriba, ¿quién es un santo? ¿Quién es un santo? Yo sí, yo sí Y si no hay un santo que festejar, aunque sea santo pretexto Pero de que festejamos, lo festejamos San Pedro, San Pablo, San Juan y José, Castillo, Antonio, San Luis y Miguel San Pedro, San Pablo, San Juan y José, Rosita, María, Michita, Isabel Y levanten la mano arriba, el grupo más buñicioso ¡Eso! ¡Vaile, baile, baile, baile! Una vueltita a su pareja, señor ¡Eso! ¡Sí! María, los ángeles ¡Aquí, aquí, aquí! Los que tienen musando en la casa, levante la mano San Pedro, San Pablo, San Juan y José, Francisco, Antonio Para disfrutar, fiestas con amor No hay mejor lugar, que nuestro Ecuador Fiestas por aquí, fiestas por allá Los pretextos hay, del carche al macará Hay que festejar, y con devoción Los tradicionales, estos nombres son ¿Qué dicen? San Pedro, San Pablo, San Juan y José Francisco, Antonio, San Luis y Miguel San Pedro, San Pablo, San Juan y José Rosita, María, Michita, Isabel ¿Sí o no? Si no hay un santo Pero santo pretexto no le faltar Pero de qué festejamos ¡Que viva Cuenca! ¡Saque la mano arriba a la gente que le quiere a Cuenca! ¡Jesús! ¡La manito, beso! San Pedro, San Pablo, San Juan y José Y esto a todos los años y Miguel San Pedro, San Pablo, San Juan Dolores, Teresa y Carlita también Pa' que no se enoje la Carlita ¿Cuán ha sido el grupo más bonito? ¿Dónde, dónde, dónde? Dios quiere escuchar A los bulliciosos ¡Que viva Cuenca! ¡Carajo! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! La canción se llama Los Santos de mi Pueblo Y está nuevecito, calientito Haciendo el éxito a través de la mega ¿Verdad? ¡Compadre! ¡Ahí está! Dios le pague, jotita Patito, creo que nos vamos a ir despidiendo ¡Qué lindo! ¡No! Gracias.